Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el huevo No te vuelves con nada Y te comen las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu pereza Ya no soy una niña No compro tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme no es pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme no es pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Ya no soy una niña Ya no puedes jugar Ya no puedes pagar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio sin miedo No respetas No respetas de nuevo No te mueves por nada Y te comen las ganas De verme llorar Para darme consuelo Dime, dime si tú no me quieres Para morirme no es pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme no es pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme no es pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pedo y yo me voy por mi bed Y me voy a asesinar Las que no hay que pagar, las que no hay que pagar ¿Quién es el tío? ¿Quién es el tío? ¿Y tú qué más vas a hacer? Las que no hay que pagar, las que no hay que pagar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pedo y yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pedo y yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Uy, 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 uy Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Te juro, te juro, te juro, te juro que me la vas a pagar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Tú ya tienes que pagar